Me hiciste daño y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar ¿Por qué? Porque ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Vengo, le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Vengo, le pido a Dios que me cuide En conexión Saludito Ouyendo las canciones que me cuide Ouyendo las canciones que me cuide